qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a mostrarles cómo grabar y transmitir desde la envidia shield android tv con la herramienta integrada de envidia share y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de cualquier mando incluso desde la envidia shield tv tenemos que dejar presionado el botón home este botón viene también en los mandos genéricos de android y acá vamos a habilitar lo que es la herramienta integrada en el software que es envidia share esto lo vamos a habilitar yendo a configuración preferencias del dispositivo sistema y por último vemos acá envidia share esto por defecto viene desactivado así que solamente debemos encenderlo para poder habilitar esta genial función que pocas personas desconocen al día de hoy también con el mando remoto del 2019 podemos programar el botón para que con doble clic o dejar presionado poder habilitar esta herramienta que como pueden ver incluye acá como primera función repetición instantánea que es para programar que por varios intervalos esté siempre grabando en la segunda opción tenemos para grabar la pantalla con audio interno acá podemos comenzar sin ningún problema y también tenemos como podemos ver acá también tenemos una función integrada para tweets es decir vamos a poder transmitir desde nuestra consola envidia shield tv a la plataforma de tweets esto es una herramienta que viene integrada en el software y por último tenemos la captura de pantalla si queremos tomar esos pantallazos esas capturas de pantalla de la consola lo podemos hacer sin ningún problema acá les voy a dar un breve ejemplo como pueden ver yo voy a tomar acá con doble clic desde el mando a distancia y voy a hacer una captura dice guardar en fotos le doy ok y dice captura de pantalla guardada esto también es muy útil ya que nosotros siempre queremos compartir las partidas queremos compartir esos pantallazos en las redes sociales acá vuelvo a entrar a la herramienta tenemos la función para habilitar y deshabilitar el micrófono ya sea para grabaciones o para emisiones acá tenemos el micrófono integrado en el mando a distancia como también tenemos micrófono integrado en el mando de envidia shield tv modelo 2014 2015 que es este que yo tengo acá aquí tenemos el micrófono y también en el mando 2017 pero también curiosamente podemos hacer uso del jack 3.5 como pueden ver acá el mando de envidia shield lo tiene y nosotros podemos conectar nuestros auriculares de preferencia eso sí que tengan micrófono incorporado para poder hacer grabaciones de gameplays o transmisiones en vivo de calidad profesional directamente desde la chill tv acá también vemos la función de cámara que puedes al conectar una logitech c920 en adelante se va a habilitar automáticamente la función para poder hacer uso de esta genial cámara y poder salir por supuesto en las grabaciones o en las emisiones en vivo vamos a ver un rápido ejemplo acá como pueden ver estoy moviendo la cámara o la webcam esta es totalmente compatible oficialmente con la envidia shield tv y pues como pueden ver es bastante fácil todo es bastante rápido es plug and play y también acá tenemos para deshabilitar o habilitar lo que es el chat durante las transmisiones en la plataforma de twitch ya que por cierto siempre vamos a poder visualizar en tiempo real en la pantalla de nuestro televisor mientras estamos emitiendo en vivo acá lo que son las opciones tenemos configuración de twitch acá podemos habilitar todas las configuraciones tenemos para que nos recomienda una configuración óptima para la transmisión tenemos también lo que es la ubicación del servidor acá bueno yo tengo el que está por defecto pero podemos elegir el mejor servidor que nos convenga tenemos también la función para realizar una pausa durante la emisión al cambiar una aplicación o al cambiar un juego y por supuesto cerrar la sesión de nuestra cuenta ok acá tenemos también la opción de poder cambiar la calidad de la grabación o transmisión la baja se refiere a 360p una resolución bastante baja la media se refiere a 480p la alta a 720p y por último la ultra calidad a 1080p que no está disponible para la emisión en vivo pero sí para la grabación acá vemos los intervalos de tiempo para la repetición instantánea acá vemos la función también de estado que podemos deshabilitar el estado elegir simple o detallado que esto se refiere a la esquina superior derecha donde vamos a ver si tenemos el micrófono habilitado cuántos espectadores tenemos ya qué resolución estamos grabando o emitiendo también cabe destacar que la envidia chill tv esta herramienta de envidia ser capta el audio interno ya sea para grabación o para emisión en vivo y que podemos controlar el volumen ya sea del mando a distancia o del mando de juegos ok vamos a ver por acá una prueba rápida de lo que es la cámara web porque esta función también me gusta mucho ya que mientras estamos grabando si se nos olvidó habilitar la cámara lo podemos hacer durante la grabación es decir no tenemos que detener la grabación o la emisión en vivo para habilitar la cámara o para desactivarla también sea el caso al igual que el micrófono lo podemos habilitar o deshabilitar ahí deshabilite la cámara como pueden ver y deshabilite el micrófono volvió a habilitar la cámara todo durante la grabación por supuesto en este momento estoy grabando la pantalla pero también puede hacerse durante la emisión acá tenemos también lo que es el volumen del micrófono siempre vienen 50% pero podemos ajustar la sensibilidad y también tenemos para ajustar diseño esto es bastante importante porque acá podemos configurar a nuestro antojo lo que es la cámara web y por supuesto también el chat de las transmisiones en vivo yo les voy a mostrar acá porque aquí tenemos una chuleta rápida que nos muestra la herramienta que podemos usar los gatillos lt y rt de nuestro game pack para ajustar lo que es el tamaño de la cámara web y con la palanca derecha como pueden ver lo puedo mover a cualquier posición de la pantalla sin ningún problema esto es bastante útil esto sólo se puede hacer con un game pack de juego ya sea de envidia shield o uno genérico y con lv y rb podemos ajustar lo que es transparencia ya sea para la cámara web o también para como pueden ver acá el chat de la transmisión y por supuesto también para el chat podemos ajustar el tamaño de nuestra preferencia y también podemos aplicar transparencia con los laterales lv y rb bien una función también que les quiero mostrar acá un ejemplo con la cámara web habilitada es acá el detalle que podemos habilitarlo en detallado estoy transmitiendo o grabando 1080 31 fps y 12 megabytes del big ray esto lo podemos ver en detallado pero también lo podemos poner en simple para no mostrar tanta información y quería mostrarles también cómo se ve la transparencia de la webcam por último quiero mostrarles que con aircast desde el móvil puedo retransmitir al canal de youtube solamente copiando y pegando el código de transmisión que nos otorga el panel de control de nuestro canal de youtube así que cada vez que yo transmito en mi canal de tweets puedo retransmitir automáticamente a youtube desde la envidia shield yo por ahora amigos me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar el vídeo con un buen like y nos vemos en la próxima oportunidad y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!